bienvenido a todos amigos vamos a hacer otro vídeo como antes hacíamos bien qué tal queridos amigos hoy nos sentimos muy contentos y agradecidos con cada uno de ustedes porque vamos a grabarles un nuevo vídeo de algo verdad lucas que no hemos hablado aquí últimamente en el canal y vamos a hablar sobre negocios sobre negocios que hay algunas personas que nos han preguntado qué recomendaciones no está cuáles son las cosas que ustedes conocen o que nosotros no conocemos entonces hoy nos dimos a la tarea que los amigos de revelarles algunas cosas que son muy importantísimos para todas aquellas personas que tienen un negocio vale entonces lucas nos permitimos de iniciar algunas palabras antes de comenzar lucas pues este amigos primeramente si no estás suscrito suscríbete y también puedes no nos vamos a enojar y además la suscripción es gratis suscríbete y también comenta puedes compartir el vídeo si te gustó para todas aquellas personas este vídeo va para las personas que quieren empezar un negocio que ya tengan es bueno les va a servir bueno pues lucas pues vamos a comenzar con este vídeo así como yo les había dicho vamos a comenzar con darles algunas recomendaciones o tips no nosotros los enumeramos del 1 al 6 para que ustedes tengan una guía de cómo pues va a ir este vídeo se va a llamar etapas de un negocio verdad etapas de un negocio vamos a hablar de la primera etapa queridos amigos nosotros lo ordenamos así porque consideramos que es así como se desarrolla un negocio cuáles son las cosas que tú vas a ir pasando pues como todas las personas que entienden no vas a pasar por algunas etapas y si le echas ganas te aseguramos que pues vas a tener éxito entonces nosotros los enumeramos y número uno es la primera etapa la primera etapa querido amigo es cuando abres tu negocio cuando abres tu negocio como la gente no te conoce la gente no sabe de lo que tú estás haciendo entonces no habrá nadie tú vas a ir con todos los ánimos tú vas a sentir esa fuerza esa energía de que pues voy a abrir un negocio no tal vez tú vendas zapatos vendas lo que sea no el chiste es que abras tu negocio y como no te conoce la gente empiezas a tener dificultades con que no te conocen no si no te conoces obvio que no va a asistir gente ahí en tu negocio no vas a tener ventas entonces esta primera etapa es muy difícil verdad Lucas porque acostumbramos a rendirnos ahí porque si nadie nos compra es obvio que nos vamos a ir vamos así esto no sirve me voy a dedicar a otra cosa pero es la primera etapa si tú querido amigo acabas de abrir un negocio entonces es esta la primera etapa no te rindas porque son varias etapas que aquí te vamos a contar entonces es esta la primera etapa cuando abres tu negocio y pues no hay nada de gente es normal no te preocupes y si ya tienes clientela pues suerte no entonces Lucas me permito darte el micrófono para que nos digas ok esto cuando abres y muestras tus productos o tus servicios no al público bueno esto va para las empresas también para los negocios tradicionales pero hay una segunda etapa cuando la gente cuando tú abres la primera etapa cuando tú abres pero después de un tiempo empieza a llegar mucha gente no y entonces la gente viene nada más por curiosidad a veces porque empiezan a visitar a tu negocio a tu empresa empiezan a ver y te emocionas no porque empieza a ver mucha gente pero la verdad pues a veces solamente pues nada más eso si hay ventas pero son poquitas hay más gente que ventas pero de ahí sigue otra etapa y eso lo va a comentar si Lucas es ahí donde le está platicando Lucas la primera etapa es cuando abres la segunda es cuando empieza a ver gente pero nada más viene a curiosear no que nada más viene a ver qué productos vendes qué es lo que haces pero afortunadamente no acaba ahí tu negocio querido amigo viene la tercera etapa y esta tercera etapa querido amigo es cuando muchos se rinden aquí es cuando muchos se rinden porque viene la incertidumbre la escasez donde no hay nada de clientes porque tú al principio cuando abriste tú tenías la certeza de que pues es el primer día nadie te conoce puede que pues no haya gente de por sí cuando tú pasas cierto tiempo viene la segunda etapa es cuando te decíamos de que llega muchísima gente pero la tercera etapa es todo lo contrario no hay nada se va no nadie te lo compra no entonces es lo más difícil porque tú piensas que lo que estás haciendo no va a funcionar si no pega no si tú pusiste un tu local negocio en no ser alejado del centro entonces te vas a empezar a preocupar te vas a decir que fallaste en localizar bien a donde tú pusiste tu negocio pues empieza a tener muchísimas dificultades ahí es donde esta etapa es donde la gente acostumbra mucho en así como lo decimos aquí en México a rajarse no a pues fracasar pero afortunadamente esta etapa tiene una siguiente etapa que te invitamos querido amigo a que te quedes a que descubras porque es muy importante recuerda suscribirte a darle like y vamos con la siguiente etapa dale gracias ángel pues la siguiente etapa nosotros hablamos desde la experiencia nosotros teníamos una experiencia ya de cómo abrir una empresa de cómo crecer tu negocio entonces la siguiente etapa pues cuando dice él la incertidumbre pero de ahí sigue otra etapa más la etapa 4 cuando tú empiezas a vender entonces cuando la gente empieza a ver que si es de verdad que tú si le sigues pero esto depende no sería de tres meses a un año ya tu empresa ya empieza pues a dar fruto pero mucha gente se quedan en la tercera etapa porque porque la incertidumbre porque no sabes si vas a seguir abriendo tu tienda o cierras y mucha gente ahí se queda entonces si persiste viene la cuarta etapa que es esto de las primeras ventas y creo que ahí donde te emocionas más porque dices que son clientes pues fieles esos clientes tú los vas a tener por si se puede decir por largo tiempo porque te van a seguir comprando otros productos o servicios que tú tienes pero de ahí sigue otra etapa más que eso le toca a ver bien queridos amigos así como les estaba diciendo Lucas pues ya vamos con el cuarto no pues ya vamos con él lo acaba de decir el cuarto si tú has llegado hasta el cuarto momento hasta la cuarta etapa es porque verdaderamente tienes un espíritu tu emprendedor que le echas ganas que tienes amor lo que estás haciendo entonces te presentamos la quinta etapa y es cuando la gente empieza a tomar en serio tu negocio o lo que tú estás haciendo tus productos o tus servicios la gente se empieza a asombrar y empiezan a decir ah no Juanito no estaba jugando cuando creó su negocio él iba porque iba en serio no entonces que hizo que tú empiezas a echarle ganas la gente también lo empieza a notar que tu esfuerzo empieza a ser notado no empiezas a a ver de que la gente empieza a tomarlo en serio que te dicen sabes que yo necesito esto y quiero uno de tus productos y te empiezan a tomar como parte de los negocios que existen no entonces en esta etapa ya tú vas a tener esa ganancia de que tú ya vas a empezar a vender más entonces pues esta quinta etapa es muy hermoso porque pues ya se empieza a creer en tu negocio así que pues quédate porque ya faltan pocas etapas sale entonces les va a explicar Lucas la siguiente etapa sale Ángel gracias y la sexta etapa es cuando pues la competencia te empieza a ver no que haces no porque empiezas a pisar los talones a competencia entonces dice oye cómo le estará haciendo este amigo porque está avanzando y también hay personas que tú a lo mejor habías invitado para que te apoyen en tu negocio o que te acompañaran no porque pueden hacer otros negocios parecidos a los tuyos y que tú ya les habías invitado y ellos hacen por su propia cuenta dicen no porque tengo que estar con él si yo lo puedo hacer solo y se avientan y tú te vas a dar cuenta como ahorita de esto de los negocios por internet se ven en las redes sociales entonces tú te das cuenta a las personas que has invitado que ya invitaste hacen su propia cuenta también y después de tres a nueve meses desaparece entonces y tú sigues sigues y entonces aquí eso es la competencia que empieza a haber tanto como los que les invitaste a como las personas que ya llevan años haciendo el proyecto el negocio muy cierto Lucas lo que acabas de comentar porque son ciertas etapas pero creo amigo si tú estabas pensando de que los negocios siempre suceden de que tú vas etapa por etapa y siempre vas a subir escalones tal vez hasta cierto punto sea cierto pero vamos a ser muy realistas en este caso porque en esta séptima etapa es cuando nosotros nos vamos a como que acostumbrar a las altas y bajas porque un negocio querido amigo no depende de nosotros no depende de nosotros tal vez nosotros podamos estar muy entusiasmados le podemos echar ganas podemos meterle publicidad pero a veces hay que aceptar la realidad que a veces no hay clientela no hay personas quien te compren y tú vas a estar firme en tu negocio creer en tu negocio que pues hay días buenos y hay días malos entonces aquí en la séptima etapa es cuando tú te vas a enfrentar contigo mismo a que te acostumbres de que las ventas son así de que el negocio es así y pues te acostumbres a que no va a ser siempre tu negocio un color de rosa que te va a ir súper bien siempre entonces es esta la séptima etapa pero afortunadamente tenemos una octava etapa en donde Lucas les va a explicar y con eso pues vamos terminando gracias Ángel pues la octava sería cuando tú empiezas a sentirte mejor porque ya las ganancias empiezan a dar los resultados ahí están pero tú vas a seguir capacitándote vas a seguir más que nada tú te vas a capacitar ¿no? para que el negocio funcione tienes que capacitar todos los días pero ya arrancó ya pues ahí tú vas buscándote la forma de que crezca más porque hay negocios que pueden quedarse en un solo nivel y hay como empresas una empresa propia puede pues llegar más alto más lejos y más grande así es que los amigos es así que son estas las etapas de un negocio si tú vas en el sexto tal vez vas en el tercero o tal vez apenas estás pensando en poner un negocio vas a tener esta guía pues de nosotros recuerden suscribirse porque vamos a estar lanzando otros videos como este si te gustó darle like y comenta cuáles son las cosas que tú has pasado en tu negocio que cosas pues nos recomiendas nosotros que hagamos videos ¿no? tipo de videos y una cosa Lucas antes de terminar este video muy importante es que yo aliento a aquellas personas que tienen un negocio a que perseveren la perseverancia es pues fruto del éxito ¿no? porque cuando uno persevera aunque no tenga todas esas cualidades como muchas personas dicen es que yo no tengo cualidades por eso es que no hago esto con la perseverancia tú tarde o temprano vas a tener esto vas a tener éxito así que te invitamos querido amigo que si abriste no te rindas no te rindas y le eches siempre ganas ¿no? si entonces Lucas algo que quieras agregar o terminamos ya órale entonces pues queridos amigos vamos a terminar con este video recuerden suscribirse y pues comenten que videos ustedes quieren que nosotros les hagamos y pues nos vemos en próximos videos chao